¿Qué es el trámite de Ecuador? Por ustedes, todo lo que se mueve, yo no lo hubiese podido tener a Lunito, bueno, aquí lo... Lunito va a ser o está ya liberado, Lunito ya está liberado. De apenas unas horas, Lunito, Lunito, será entregado a su mamá Andrea. Hoy liberaron a Lunito, liberaron a Lunito. Nada para agradecer a todos por todo lo que están haciendo, que si no fuera por ustedes, de todo lo que se mueve, yo no lo hubiese podido tener a Lunito, bueno, aquí lo tengo, pero que sepan que, mijito, ven, mijito. Pero que sepan que sigue el proceso y bueno, vamos a seguir luchando hasta el final para que todo salga bien y nada, hacen las cosas bien y poco a poco. Y se les agradece a todos por todo lo que hacen, por todo lo que han hecho, por sus llamadas, por sus preocupaciones. Lunito, los quiero mucho, bueno, un poco porque mi pareja se tiene que quedar también angustiada y todo eso porque igual sufre por Lunito y así vamos llorando, sufriendo, pero bueno, también lloramos de felicidad porque Lunito es libre. Muchas gracias por su visita. Por favor síguenos en Vistazo Web.